Bueno, señores, y el escándalo en el país, aparte de otros hechos que se han estado produciendo, son los costosísimos asesores que tienen diferentes instituciones del gobierno cobrando 200 mil, 200 mil y pico y 100 mil y pico. Bueno, mira, este más reciente, pero se me fue ahora, caramba. Este más reciente, de Agricultura, Agricultura y Educación gastan 13 millones de pesos mensuales en asesores, pero no solamente es perremedita, ahora se ha descubierto que en la Liga Municipal Dominicana, déjame ver, en la Liga Municipal Dominicana hay una dirigente del Comité Político, del PLD, Karen Ricardo, que también a nivel de Liga Municipal Dominicana, se tira un buen dinerito. 190 mil pesos del Comité Político, mírenlo ahí, 190 mil pesos, Comité Político, PLD, Karen Ricardo, pero, de PRM ni se diga, miren aquí, eso le ha entrado a todo el mundo, señores, es una aberración en un país con tantos problemas, de un camaján. Miren, el gobierno contrata costosos asesores, entonces, miren esos costosos asesores, en diferentes instituciones, que definitivamente eso es una provocación, miren aquí, miren aquí, estos cuatro ministros, que tienen una cantidad de asesores, que cobran 180 mil, 200 mil, señores, miren, hay más, yo ayer dije, en este país va a suceder una desgracia un día, porque un día la población, por más alienada que esté, y por más embrutecida que esté, y por más pacífica que sea la población dominicana, se comete en la clase política, porque no solamente este gobierno, todos los que han gobernado este país, no me voy a cansar de decirlo, abusan, quizás este ha roto récord, quizás este ha roto récord, porque eso es parte del sistema clientelista que se ha impuesto en la República Dominicana, un sistema clientelista donde la política es un negocio, clientelar, se compran apoyo político y electoral por muchas prebendas, muchos cargos remunerativos, botellas, contratas, y muchísimas cosas más, y entonces, por eso el Estado Dominicano, un Estado tan grande, por eso hay un dinero que ahora mismo en términos de endeudamiento está dejando a este país en una situación difícil, porque cada día la deuda crece más, pero es porque hay un Estado demasiado grande con una nómina de gente que cobra en el Estado entre los que trabajan y no trabajan, y se inventan muchísimo cargo y nombre para sacarle a esa gente un salario lujoso, porque tú te imaginas una gente en su casa, porque eso de asesor, eso es caballaje, eso es que, ahí en el Ministerio de Edificación, que no está ahí, pero que es de lo que también tiene costosos asesores, una misma posición tiene de que asesor de construcción, cuatro asesores de construcción, y con uno no basta, van a necesitar el asesor en baño, en el sanitario, para que la gente pase una vaina burlona, una vaina burlona, entonces, se quiere implementar una reforma fiscal, que eso implica que vamos a pagar más impuestos, óiganlo bien, más impuestos, porque hay un tranque, el gobierno se está endeudando y está gastando más, gastando más de lo que le entra, y esas deudas van creciendo, y de la única manera que eso se paraliza es con una reforma, pero ¿quién va a pagar los platos rotos de la reforma? Los pobres, que ya no le caben más, la clase media, porque los ricos dicen que no, la gente del ron, ahí lo presenté, dicen que no, que ellos no aguantan un peso más de impuestos, la gente de zona franca dicen lo mismo, la gente de turismo dicen lo mismo, los industriales dicen que si le quitan los incentivos, se van a pique, y se pierde muchísimo empleo, hay un tranque, y el gobierno ya le ha dicho a la fuerza del pueblo y ciertos grupos opositores que van para la calle si esa reforma perjudica a los pobres, o sea, hay una situación difícil, pero es que cuando uno ve vainas que en un ministerio hayan 15, 20 gente cobrando cientos de miles de pesos de que son asesores, es un abuso, es un abuso, hágalo el gobierno que lo haga, eso es un abuso, y lo